El 18 del 12 del 21 es un día que quedan en la memoria del hincha millonario por varias razones ¿Ese sábado por la noche? ¿River y Colón se vieron las caras en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero? ¿Como para dirimir el campeón del trofeo de campeones? ¿Colón se ganó su ticket para la nombrada final? Cuando se coronó campeón en la Copa de la Liga En una final en la que aplastó a Racing sin contemplaciones por un condunete 3 a 0 Si no te acordás de esta final, te dejo acá arriba o en los comentarios el resumen del partido para refrescarte la memoria ¿Por su parte River accedió a esta final? Después de coronarse en la Liga Profesional de Fútbol En un partido donde aplastó a Racing sin contemplaciones por un condunete 4 a 0 Y si no te acordás tampoco de esta final, te dejo acá arriba o en los comentarios el resumen del partido para refrescarte la memoria Memoria Hubo un momento en los primeros minutos del choque final En el cual los campeones no se sacaron ventajas Hasta que la araña del calchín entró una vez más en acción Para llevarse todos los flechas de la noche Y en la misma acción Llevarse puesto al sabalero por un aplastante 4 a 0 Otra demostración de fútbol Que significó una nueva conquista para el equipo de Napoleón Despedir este 2021 con 3 títulos en el haber Y de esta manera convertirse en el equipo más ganador del año Así que buscate el asiento más cómodo que tengas en tu casa Y acomódate para disfrutar del resumen deportivo más que más valero de toda la internet Pero antes que nada No te olvides de darle a la campanita y suscribirte para seguir viendo increíbles videos Los dos mejores equipos de la temporada salieron al campo de batalla del estadio único Madre de Ciudades de Santiago del Estero Y mientras Gallardo provocaba la sorpresa incluyendo a Paradela en el once titular Y hoy se juega por Paradela El árbitro Lustó tocaba el pito para que se desaten las acciones del cotejo Con unos primeros minutos donde Colón y River no se pudieron sacar ventajas Julián Álvarez con una jugada a pura intensidad Le advertía a Colón que iba a ser otra gran noche para la reña del calchín Llegaban los 41 minutos del primer tiempo cuando Simón arrancó a pura velocidad por derecha Lanzó un centro pulsante al área sabanera Para que Julián con un toquecito sutil de zurda Deje a Burián sin respuestas Y ponga a trabajar las gargantas de millones de hinchas millonarios Para gritar el 1-0 en el marcador Y sumado al ya tradicional fetejo de Gallardo Finalizaba ese primer tiempo Comenzadas las acciones de la segunda mitad Gallardo mandó a todos al ataque Encendió los motores de la maquinaria millonaria Y sin ningún tipo de contemplación se llevó a puesto Colón Corrían 12 minutos en el cronómetro Cuando con una serie de toques entre Paradela y Enzo Fernández Abrió una pared acá, por arriba, porque era por arriba Abrieron una puerta a la línea defensiva del sabalero Ahora sí hay una puerta Para que la araña del cachín vuelva a decir presente 2-0 para el millonario Y nuevo fetejo para el muñeco Dejá en los comentarios si te parece que Julián Álvarez se merece un video 38 minutos marcaba el cronómetro Y llegaba el tercer tanto del millonario Después de una jugada maradoñana de Álvarez en la puerta del área Disparó desde media distancia Pero la pelota dio en el palo Roleiser apareció de la nada para sorpresa del arquero de Colón Y primer gol de Juver y de primera 3-0 en el marcador Y nuevo fetejo del muñeco Pero esto no sería todo Como para que la victoria sea aplastante Llegando a los 45 minutos del segundo tiempo Apareció Carrasca para darle cierre al partido Julián Álvarez asistió de manera magistral al juvenil colombiano Julián Álvarez sabía lo que iba a hacer Para que este meta 4-0 en el marcador Y lleno de bronca se lo vaya a gritar a la tribuna de Colón Rafael Delgado se le fue con todo al humo Y Lustó le sacó roja al sabalero Y ahí la cosa se puso caliente Caliente, caliente, caliente Calentura que duró nada porque ese partido también hubo un momento para la emoción Ya que marcó la despedida definitiva de Poncio de la actividad profesional Entra Leonardo Poncio a disputar su último partido Con 17 títulos en su haber Se retira siendo el jugador más ganador de la historia del millonario Y superando nada menos que a la bruna Deja en los comentarios si te parece que Poncio se merece un video especial Con el final del encuentro sentenciado por Lustó ¡Basta! Pita el árbitro, final River es el campeón del trofeo de campeones El millonario se hizo de un nuevo título para sus vitrinas Aquí está el campeón del trofeo de campeones En una jornada que jamás River olvidará Porque no solo se queda con el trofeo de campeón Sino que también despide Como tiene que despedir al Lío Poncio Al levantar el trofeo de campeones Ayer doigualó a Ángel Labruna como el más ganador en la historia del club Llegando a 22 títulos 8 como jugador Y 14 como entrenador Lo que se dice una máquina perfecta de ganar ¡Chu! ¡Chu! En las clásicas entrevistas post partido Gallardo mostró toda su satisfacción por otra demostración futbolística en la final Es extraordinario ganar Pero más hermoso es ganar de la forma que ganamos Deja en los comentarios si te parece que este fue un palito para los que ganan solo en los penales Creo que es muy obvio que sí Para hacer una buena contribución al solo debate No te vayas del video sin dejar tu comentario Y ya que estamos dale un like Compartilo y criticalo Y después charlamos Salí que te cago a trompas Habiendo dicho esto Solo me resta decir Si te quedaste con ganas de ver más crónicas deportivas Te dejo un par de sugerencias Y es el tercero Y va a tocar para Borruchaga Siempre marabona Genio, Genio, Genio Ta, 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 ta ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!